Y en este segmento del programa, a través de los años, de los muchos años que llevamos adelante Business Plan, hemos tenido muchísimas historias, diferentes temáticas, diferentes tipos de emprendedores. Hemos tenido alguna vez algún emprendedor de otro país que vino a la Argentina y decidió llevar adelante un proyecto. Y este es el caso, y me pareció interesante para que nos cuente un poco también su historia, y sobre todo que nos cuente cómo es para alguien de otro país, para un extranjero, emprender en la Argentina, un país que, bueno, lo hablamos habitualmente, dificultoso, no fácil de entender, no solo para los argentinos, mucho más para quienes viven fuera del país. Bueno, él nos va a contar un poco su historia y le vamos a preguntar varias cosas de su proyecto, porque realmente es interesante y tiene varias aristas para que pueda compartir con nosotros. Ya lo tenemos, del otro lado de la línea, a Diego Arevalo, el ex creador de GoGo. Él creó esta empresa, si no me equivoco, él me va a corregir, allá por 2017, junto a un socio, Nicolás Álvarez, y ya lo estamos salvando. Diego, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Diego, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien, acá en la oficina, trabajando. Ahí trabajando. Bueno, decíamos que sos extranjero, estás hace muchos años en la Argentina, me imagino que ya te sentirás un poco argentino, habrás adquirido algunos modismos, algunas palabras. Contanos un poco de dónde sos, cuándo llegaste, por qué viniste a la Argentina, contanos un poco los inicios. Bueno, sí, yo llevo ya casi 11 años acá en la Argentina. Modismos, aprendí muchos, aprendí a querer la comida, aprendí a acostumbrarme a todo y a vivir acá. Como decías al comienzo, también aprendí a sortear cómo es todo esto de la economía y el trabajo y el emprender. Y el emprender acá. Igual lo hice con mi socio, que él sí es argentino. Él es argentino. Sí, sí, él es de Tierra del Fuego y, bueno, yo soy administrador de empresas, especialista en marketing estratégico y él es diseñador gráfico, especialista en publicidad. Y ahí fue como la combinación de las profesiones y arrancamos. ¿Y vos sos colombiano? Yo soy colombiano, sí. Ajá, ¿de qué ciudad de Colombia? De Cali. Sos de Cali, calenio. ¿Y cómo llegaste acá a la Argentina? ¿Viniste, digo, de visita en un principio? ¿Cómo fue ese ingreso acá en el país? Bueno, yo me vine para acá, en realidad al comienzo me vine con la idea de hacer otra carrera. Yo siempre quise ser médico. ¿Sí? Nada que ver. Siempre quise ser un médico, entonces tenía amigos que estudiaban acá medicina y trabajaban. Y para ellos era fácil. Digamos que yo me vine con esa idea de estudiar medicina y yo sí o sí también necesitaba trabajar para poder ayudarle a mi mamá. Sí, sí. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Yo llegué acá de 26 años y para mí no fue muy fácil el trabajar y el estudiar. Y acá ustedes con las carreras, con el estudio, como que se tardan bastante tiempo. Yo allá puedo sacar una medicina de 6 años seguro. Acá como que tardan un poco más de tiempo y yo dije, no, ya con una carrera que ya tengo, que ya era licenciado en administración. Y dije, no voy a esperar tanto tiempo porque necesito trabajar también. Entonces, lo que hice fue inscribirme en un posgrado de marketing. Y ahí fue cuando hice el posgrado y empecé a estudiar. Y no estudié la medicina, pero aprendí otro montón de cosas que por algo pasan las cosas. Y hoy es lo que me sirve y es lo que nos ha ayudado a generar la marca. Tu sustento. Y arrancaron y ahora vamos a meternos un poco más en el emprendimiento, así por el 2017. Y me pareció interesante y muy de color esto de cómo arrancaron y con cuánto dinero arrancaron. Y cómo hicieron para justamente tener ese dinero y poder invertirlo, realizar la inversión inicial. Sí, en realidad nosotros, como ya teníamos, o sea, en ese momento los dos teníamos nuestros propios trabajos. Yo trabajaba para el Deportivo, que es el que le hace el marketing a todas las selecciones de acá, de Argentina en su momento. Tanto básquetbol y como la AFA. Y luego trabajaba en una agencia de publicidad, era el director de diseño de su agencia, de esa agencia. Entonces nosotros lo que hacíamos era como arrancamos con las monedas que guardábamos, se tiraban a un tachito de perfume, se guardaban las monedas que no utilizábamos. Y de esa forma en su momento, si se acuerdan, los chinos daban el 10% más por llevarle las monedas y cambiarlas. Claro, porque les servía mucho las monedas, tener monedas, digamos. Sí, les servía el cambio. Y nos daban el 10% más por, entonces con eso fue que nosotros, digamos, en algún momento fuimos a Brasil, estuvimos de viaje y Nicolás quiso un collar. Pero le parecía costoso, entonces yo le dije que yo tenía idea de hacer las cosas, porque en el colegio, cuando estaba en el secundario, yo hacía pulseras y cositas así tejidas. Y yo le dije, bueno, yo lo sé hacer, si quieres cuando volvamos, hacemos, compramos cosas y hacemos. Y eso fue lo que nosotros empezamos a hacer. Fuimos y cambiamos las monedas y con eso fuimos a comprar materia prima. En su momento comprábamos cualquier cosa, no sé, hasta piedras de cristal pintadas, hasta plástico, pero ¿por qué no sabíamos? No conocíamos mucho acerca del tema, pero luego fuimos aprendiendo y hasta ahí de esa forma arrancamos. De hecho, en su momento nosotros hacíamos también pulseras y collares para mujeres. Les hacíamos y le vendíamos a nuestras compañeras de trabajo, pero luego se dio que nos fuimos encaminando más por la parte de los hombres, porque era lo más novedoso, era lo que mejor nos quedaba diseñado. Al ser dos hombres, sabíamos hasta que nos podíamos poner las pulseras, qué colores nos podíamos poner, que fuera hace siete años era todo mucho más clásico, entonces había colores a utilizar, que fuera más, como se diría, más recatado. Sí, sí, claro, claro, pero digo, ustedes decidieron ingresar en un negocio que siempre estuvo más vinculado a las mujeres, como son los accesorios, y decidieron a lo mejor darle un giro a ese negocio y poder aportarle, digamos, al rubro masculino en este sentido, ¿no? Sí, 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 así lo hicimos, porque vimos que los hombres, como el primer showroom también que abrimos era acá en microcentro, donde cuadra del público, nos fuimos dando cuenta que eso era lo novedoso, y acá teníamos mucho público, obviamente, antes era mucho público masculino de medios, y todos los que llegaban allí eran abogados, todos estaban acá en oficinas, y ese público fue el que nos fue dirigiendo a lo que es la marca hoy en día, digamos, que es muy enfocado al público masculino. Sí, ahora, viste que con el correr del tiempo, lo que es hombre y mujer cada vez se va ensamblando más, digo, muchas mujeres se ponen a veces ropas de hombre, o al revés, digo, eso va quedando como un poco más difuso, ¿se da también que las mujeres compran algún tipo de accesorio que ustedes venden? Sí, al comienzo, digamos, las mujeres, como nosotros hacíamos mucho producto con calaveras, con cruces, más rústico, más rústico, pero es que nos mandaban mensajes, y nosotros lo poníamos, como uno de los eslogan era como accesorios para hombre, claro, no, pero tienen que cambiar eso, porque nosotras también usamos eso, nosotros también queremos las pulseras con las calaveras, también nos gusta la cruz negra, también nos gustan las alas negras, o sea, muchas cosas muy masculinas, y de por sí, en realidad, sí, las mujeres utilizaron mucho de lo que usan los hombres, ellas siempre se pusieron una camisa de hombre y se les veía bien, se pusieron, se ponían cualquier cosa de hombre, perfumes de hombre, lociones, y no estaba nada, ahora es donde estamos aprendiendo un poco a aceptar más que el hombre utilice cosas más de mujería, y eso fue a lo que nos acostumbramos, y de esa forma fue que arrancamos, y ahora, digamos, que las mujeres, sí tenemos público femenino que usa todo a nuestro estilo, nosotros siempre seguimos con nuestro estilo, todo es más oscuro, todos son colores más clásicos, y las mujeres nos compran, y también tenemos en locales, como en el de Galerías Pacífico, tenemos cosas también más femeninas o más doradas, lo que hacemos ahora es como diversificar cada público de cada shopping en el que estamos, poner los colores que más se vendan, o la materia prima que más se venda en ese lugar, por ejemplo, un más oro, en Galerías vendemos más colores, porque ya llega mucho extranjero, y vendemos más bien también cosas doradas, en toda la realidad vendemos cosas un poco más rústicas y más de plata, o sea, aprendimos cómo diversificar. Claro, yo me imagino que lo fueron viendo ustedes con el correr del tiempo, que era lo que salía más según qué tienda, y bueno, lo fueron afinando ahí sobre la marcha, ¿no? Sí, exacto, eso lo hacemos siempre, y siempre intentamos llevar lo que se vende en cada punto de venta, lo que más se vende, eso sí, lo vimos y lo aplicamos hasta el día de hoy. Y contame, ustedes cuando iniciaron, me imagino que mucho, o la gran mayoría de los accesorios que hacían, lo hacían en forma artesanal, o ya desde un comienzo comenzaron a lo mejor, no sé, se asociaron a algún fabricante, contame un poco cómo es la parte industrial del tema. Al comienzo era muy curioso, porque nosotros, digamos, como teníamos nuestros trabajos, nos veíamos a las seis y media de la tarde que salíamos, nos veíamos en el departamento de Nicolás, y allá nos poníamos a fabricar diseños, y a aprender también sobre el tema de lo que es armar un emprendimiento. Entonces, nuestra producción la hacíamos nosotros dos, nosotros dos solos, y en ese momento, hace siete años, todo nuestro stock era, se limitaba a una caja de zapatillas, de pulseras, o sea, era muy artesanal, era poco, y de esa forma lo hacíamos nosotros. Entonces, en su momento, esa parte fue muy artesanal, y muy a lo que íbamos haciendo, aprendiendo, y a no tener el stock represado, sino que vendíamos, reemplazábamos, vendíamos, reemplazábamos. ¿Y lo vendían en forma online, todo eso? Sí, en ese momento lo vendíamos todo por Facebook, y por la tienda, por la tienda online, que eso era lo que hicimos nosotros, muy profesional, pero ya es por conocimiento, que era, desde el momento uno, registramos la marca, en muchas categorías, desde el momento uno, decimos el día de mañana, queremos hacer perfumes, zapatillas, queremos hacer cosas de cuero, queremos hacer un montón de cosas, entonces, la registramos. Desde el primer momento, siempre hicimos publicidad en Facebook, desde el primer momento, siempre hicimos, todos lo llevamos, como una marca como tal, o sea, pero porque se nos daba muy fácil, y la otra parte de producción, y de materia prima, eso sí lo hacíamos más artesanal, y fuimos aprendiendo, con el correr de los días, de hecho, por eso fue que después cambiamos, que ya no utilizamos, las piedras pintadas, o los plásticos, sino que empezamos a cambiar, a diversos materiales, que nos generaran problema, que fueran antialérgicos, o metales que gustaban más, como el oro, de 18 quilates, o la plata, y las piedras, que ahora son todas semipreciosas, que son importadas, entonces, de esa forma fuimos creciendo, y aprendiendo con el correr de los días, que era lo que más le iba gustando a la gente. ¿Y ahora cuántos proveedores tienen? Me imagino que, digo, deben tener proveedores diferentes, según qué producto, y qué materiales utilicen. Nosotros ahora tenemos varios proveedores, tanto afuera, como acá, y lo que más importamos nosotros, son las materias, las piedras, hilos, porque los hilos intentamos que sean resistentes al agua, que no tengan ningún tipo de complejidad al manejarlo, que acá se utilizan otros hilos diferentes, que son como hilos encerados, o las tanzas también las traemos nosotros, que sean productos más, todo siempre lo, o sea, quisimos que fuera, si bien es artesanal todo, que sea artesanal de lujo, que no sea, que todo tenga mucha calidad, de hecho, si en algún momento estamos viendo que algún producto está feo, o algo le quedó mal, no tenemos problema en repetirlo, volverlo a hacer, para que todo salga a la mano, eso es lo que le ha gustado a la gente, y gracias a Dios nos ha permitido ya estar durante siete años. Diego, y contame, ya lo he hablado con otros emprendedores, ustedes, bueno, me contabas que importan bastantes materias primas, digo, ¿han visto en los últimos meses cierta flexibilidad, digo, con el cambio del gobierno, en cuanto a las importaciones, ¿está viendo eso ya? ¿Hay a lo mejor algún, algo que antes tardaban un poco más, que están viendo que, que se está agilizando, ¿se sienten esos cambios? Sí, la verdad que se siente, para nosotros los emprendedores, se siente, para las personas que traemos, se siente mucho, lo único más de veces, es que, o sea, si bien ahora el procedimiento, es mucho más fácil, a veces, no hay plata, no hay dólares para pagar, entonces, nosotros tenemos que recurrir a diferentes medios, para poder conseguir esos dólares, pero, claro, claro, se siente el cambio, que es muy beneficioso para todos, para, para todo el mundo, nos sirve, para los, me pongo como consumidor, y me sirve, que lleguen alternativas, que me lleguen diferentes productos, de repuesto, de otros que están siendo muy costosos acá, porque acá también, otra cosa que se, que tenemos, en Argentina, es que se especula mucho, con los precios, entonces, de, anteriormente, hasta el año pasado, se sentía que aumentaba un poco el dólar, y la gente aumentaba un montón las cosas, nunca bajaron de precio, pero, si el dólar haya bajado, se haya mantenido, entonces, como que bueno, intentamos, tener un mix de proveedores, y un mix de, de, productos, que nos permitan, no encarecer tanto, seguir manejando, de una buena actividad, y, y que podamos seguir trabajando, todos. Bueno, me imagino que vos, igual, ya, 11 años, nos decías en Argentina, ya estás acostumbrado, a lo que son los vaivenes, de, de la economía, de los diferentes gobiernos, bueno, ahora habrá que, a lo mejor, se van a tener que amoldar, a esta nueva realidad, y, y ojalá, digo, que, que todas estas, iniciativas que tiene el nuevo gobierno, sea, beneficioso, obviamente, para, para los emprendedores, y también para los consumidores, ¿no? Sí, yo siento que, todo lo que hagan, tienen que pensar en las dos partes, porque no solamente somos, nosotros, antes que, emprendedores, también somos consumidores, de un montón de cosas. Claro, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de, de todo el mundo, y sí, esperemos que, que funcionen, hasta el momento, nos ha aligerado un montón, el tema de las, exportaciones, y bueno, hay que esperar a que siga avanzando un poco, este, y los proyectos que tienen, bueno, nos decías, están en, en varios shoppings, ya de, de la ciudad de Buenos Aires, siguen, me imagino, vendiendo en forma online, y, ¿qué idea más tienen, digo, como para, expandir, de alguna manera, la marca? Bueno, nosotros estamos, sí, estamos en la mayoría de los shoppings, de acá de Capital, y de, de provincia, y, también estamos en dos shoppings, en dos shoppings, de Mar de Plata, y ahora, lo que se viene, es terminar de, encuadrar, el tema de las franquicias, para poder, poder seguir creciendo, que eso también vamos a ver, con las importaciones, también, tenemos en mente, nos han pedido mucho, la marca de otros países, en eso estamos, queremos seguir creciendo, ya sea con franquicia, o con algún modelo, similar, en países limítrofes. Y también, y también tienen presencia, multimarca, ¿no? En, en locales multimarca, así es como tipo mayorista, sí, 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 estamos, a ciudades en las que no estamos, nosotros físicamente, que también se ve, como Mendoza, como Neuquén, claro, tienen distribuidores, en varios puntos del país, exactamente, tenemos distribuidores allá, que son locales mayoristas, o de joyerías, y ellos, venden, nuestros productos, con nuestra marca, todos. Y, para ir cerrando, ¿dónde, en qué, en qué, posicionamiento, se colocan ustedes, digamos, como tienda? Porque, si bien es cierto que, digamos, es un local de, de accesorios, apuntan, más a, a la clase media, a la clase media alta, contame, ¿dónde, dónde están apuntando, hoy por hoy? Nosotros, como marca, siempre la generamos, para tirar a un segmento, media alta, de hecho, nuestros productos, tenemos una variedad, de, de lo que son los metales, para que la gente, los pueda tener, y, en ese segmento, siempre nos hemos, nos hemos enfocado, a clase media, a media alta. Media, media alta, perfecto. Bueno, te agradecemos, muchísimo el contacto, muy, muy interesante, tu historia, y, bueno, ojalá que, que puedan seguir creciendo, seguramente, en, en un momento complicado, del país, pero, bueno, esperamos que, en los próximos meses, el consumo, se vuelva a reactivar, y, y, bueno, y, no solamente ustedes, sino todos los emprendedores, puedan, cumplir con, con las metas que tienen, para este año, y para los años que, que siguen. Diego, te agradezco, muchísimo el contacto. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, por, por, por esta charla, que, espero que funcione, para, para muchos que han estado, nuestros casos, y que, siempre se puede seguir creciendo, siempre hay cosas para aprender, eh, solamente hay que arriesgarse, y hacerlo un poco, y tener mucha paciencia, y trabajar. Seguramente será así, te mandamos un saludo. Muchas gracias, igualmente, chao. Fue Diego Arevalo, creador de, GOGO.